y autora también acá como legisladora provincial de Boleta Única, en el momento de la Boleta Única Electrónica, con Marcelo Orrego defendimos y sancionamos en ese momento Boleta Única de Papel, y hoy que ya sea ley, con mucha responsabilidad democrática, mucho compromiso, sabiendo que es un sistema que permite la transparencia, que nos permite de alguna manera que en una sola votación nos dé el arrastre de la Boleta Sábana, los costos de la Boleta Sábana, costos considerables, hemos tenido el año pasado 5 lecciones, y ustedes entran en cuarto oscuro plagados de boletas, boletas que después indicaban además de los costos, partidos que no podían cumplir las denuncias, no encontré tal boleta, esta no estaba, no sea transparente el sistema, no sea educativo, vamos hacia mayor transparencia, eso implica mejor institucionalidad, muy feliz en ese sentido como republicana democrática.